La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tener amor y amigos cuesta tanto Cuando se tienen los mimas tanto Que si después te alejan Te dejan sumido en el llanto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué otro le echo suspiras? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué brazos me olvidas? Teñida de dolor Teñida con el amor Mi melancolía te extraña tanto Te necesito tanto Que mi vida sin ti Es un triste canto ¿Dónde estás? 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 ¿En qué brazos me olvidas? ¿Qué difícil es? Ser feliz Ser feliz ¿Qué difícil es? Ser feliz ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?